Al parecer el distanciamiento social en esta cuarentena ha servido para afianzar relaciones o por lo contrario destruirlas. Hola chicos, ¿Cómo están? Estas son las parejas que decidieron poner fin a su relación durante la cuarentena y la crisis del COVID-19. Sebastián Yatra y Tini. Al parecer esta hermosa relación comenzó a tener problemas cuando estos dos artistas decidieron pasar la cuarentena en países y casas distintas. Y es que tal vez la distancia les hizo perder el amor. También se han sumado algunos rumores del supuesto triángulo amoroso en la que está involucrada la cantante y actriz mexicana Dana Paola. El pasado 16 de mayo se ha emitido un comunicado oficial en las dos cuentas de los artistas diciendo que su relación había finalizado. Megan Fotz y Brian Austin Green. Tras 10 años de matrimonio y tres hijos en común, la pareja ha decidido separarse. El actor ha confirmado en un podcast que ya llevaban un año de crisis. Y mientras Megan Fotz tenía un rodaje en el exterior, ella misma expuso que se sentía mejor sola y que prefería que las cosas siguieran así. Además de esto se le suma la supuesta infidelidad que comentó Megan Fotz con el rapero My Shingan Kelly. La decisión ya está tomada y los papeles del divorcio ya están siendo preparados. Pamela Anderson y John Peters. El fugaz matrimonio de Pamela Anderson a comienzos de este año al parecer no terminó en buenas condiciones. Ya que al solo durar dos semanas de relación, el productor de 74 años John Peters dice haberse gastado más de 180 mil euros en las facturas de la actriz y en renovarle el armario. Afirma que esta solo se casó con él para saldar sus deudas y también expuso que dejó una relación con otra mujer cuando la actriz le propuso matrimonio por mensaje de texto. Puesto que había estado enamorado locamente de ella desde que se conocieron ya hace tres décadas. Otra relación terminada. Vanessa Hudgens y Austin Butler. Tras casi nueve años de relación, la pareja Disney ha decidido terminar. Y es que en este momento de sus vidas, las dos celebridades se encuentran en continentes distintos, grabando proyectos cinematográficos y ahora cumpliendo la cuarentena. Cabe destacar que esta ruptura puede ser momentánea, ya que no terminó de mala forma y los dos se respetan mutuamente. Es posible que a futuro su camino vuelva a unirse para que los podamos ver juntos otra vez y felices. Rihanna y Hassan Hameo. La cantante de Diamonds no ha tenido buena suerte en lo que el amor se refiere. Y es que se dio por terminada la relación de casi tres años con el multimillonario Hassan Hameo. Su relación ha pasado desapercibida durante todo este tiempo gracias a la cautela de la pareja, que ha sabido mantenerse al margen de los medios de comunicación. Y por lo mismo, ninguno de los dos ha expuesto el porqué de su ruptura. Una fuente anónima expuso a la revista People que su separación se debía a que sus caminos iban por lados distintos, eran totalmente diferentes sus planes a futuro y que preferían terminar su relación. ¿Cuál de estas rupturas amorosas te sorprendió más? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios o en nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a este canal para encontrar muchas más noticias del mundo del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!